Antes de empezar este vídeo, quiero mandar un gran saludo a mi gran amigo de Venezuela, se llama Pedro. Pedro, espero que estés bien, tanto tú como tu familia. Bien, os doy un consejito rápido, porque tengo que empezar mis clases ahora de inglés y francés. Así que, consejo, consejo es muy fácil. Mira, cuando tú tengas que llevar a cabo una tarea y te cueste mucho empezar, es decir, que se te haga difícil empezar, ya sea porque te sientas con pereza, te sientas sin energías, sin fuerza. Mi recomendación es que la empiece y te diga a ti mismo, ¿sabes qué? Solamente la voy a llevar a cabo durante cinco minutos. Y una vez que tú empiezas, tu cerebro va a entender, me estás llamando, va a entender, bueno, son cinco minutos, pues, la voy a hacer y ya está, por cinco minutos. Pues, ¿sabes qué pasa? Una vez que uno empieza una tarea, a uno como que se le mete algo por terminarla, ¿no? Entonces es importante que empecemos dicha tarea, la hagamos solamente por cinco minutos, porque una vez que nos conectemos por cinco minutos, nuestra mente, nuestro cerebro va a querer seguir realizando dicha tarea y ese es el truco para empezar las tareas. Hacerla solamente por cinco minutos, es decir, engañarnos, decirnos que solamente la vamos a hacer por cinco minutos y después, pues, que empecemos, pues, de seguro que vamos a seguir. Y así lo podemos hacer todos los días. Decirnos que solamente vamos a llevar a cabo una tarea durante cinco minutos, una tarea o algo que tenga que hacer y verás lo que va a pasar. Mira, esto me... esto lo tengo yo poniendo en práctica desde hace mucho tiempo y así he escrito varios libros. Y me digo a mí, ¿sabes qué? Solamente voy a hacer esta tarea durante cinco minutos y ¿sabe qué pasa? A veces me tiro treinta minutos, una hora, etcétera, etcétera. Pero solamente tenemos que poner en práctica, solamente para cosas que sean importantes, ¿eh? como escribir, correr, leer, etcétera. Chicos, tengo que empezar mis clases ya. Gracias por vuestro tiempo, espero que esta grabación les haya gustado. Uy, uy, uy.